El señor Ernesto Worthy. ¿Cómo te va, querido Ernesto? ¿Qué te trae a Londres? Oh, nada. El divertirme un poco. Lo que trae a todo el mundo. Siempre comiendo, ¿eh? Creo que es costumbre en la buena sociedad tomar un refrigerio a la alza de las cinco. Hay que negarlo. Los divorcios se hacen en el cielo. Eh, eh, no. Haz el favor de no tocarlos. Son muchos de pepino. Los han preparado especialmente para mi tía Augusta. Pero tú te los estás comiendo todo el rato. Es muy diferente. ¡Es mi tía! Bien, podrías haberlo avisado. Me habrías ahorrado unas cuantas cartas puribundas Scotland Yard. Como que ya estaba a punto de ofrecer una crecida gratificación. ¡Hombre, magnífico! Precisamente me encuentro más seco que nunca. Sí, pero una vez encontrada ya no tiene ocurrida. Querido Ernesto, no voy a negar que me parece una roñosería indigna de ti. Pero, el caso es que ahora que leo la inscripción que hay escrita aquí dentro, me doy cuenta de que este objeto no te lo atenece. ¿Cómo que no me pertenece? Tú mismo me lo has visto en las manos un sinfín de veces. Además, no tienes el menor derecho a leer lo que hay escrito dentro. Es indigno de un caballero leer una pitillera privada. ¡Archivaldo! ¡Los sándwiches! ¡Len! ¡Len! ¿Dónde están los sándwiches de pepino? Que mandé que prepararás especialmente para la tía Augusta. No he encontrado pepinos en el mercado esta mañana, señorito. Y eso que fui dos veces. ¿Que no encontraste pepinos? No, señorito, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, pagando al contado. Bueno, Len, puede retirarse. Muchas gracias, señorita. Lo siento, infinito tía, que no hubiera pepinos en el mercado, ni siquiera pagando al contado. No, 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 no. El único nombre verdaderamente seguro es Ernesto. Wendolin, es preciso que vaya a bautizarme inmediatamente. Es preciso que nos casen inmediatamente. No hay tiempo que perder. ¿Casarnos, señor Huardín? Pues, naturalmente. ¡Qué ojos tan maravillosos tiene usted! Son completamente, completamente marrones. Ojalá me miriste así siempre, sobre todo cuando haya gente delante. Señor Huardín, levántese usted, caballero, de esa postura que me debería calificar de indecorosa. Mamá, este no es tu sitio. Además, el señor Huardín todavía no ha terminado. ¿Terminado el qué, si puedo saberlo? El señor Huardín y yo estamos comprometidos para casarnos. Perdón, tú no estás comprometida con nadie. Cuando llegue el momento, yo o tu padre, si su salud se lo permite, nos encargaremos de comunicártelo. Pues le aconsejo, señor Huardín, que trate de adquirir unos parientes presentables antes de que termine la temporada. Y que haga un último esfuerzo para descubrir a su padre o a su madre. Con uno vale. Pues no sé cómo me las voy a arreglar. Yo lo que puedo presentar, en cualquier caso, es la maleta. Está en mi vestidor, en casa. ¿Te parece que podría usted muy bien darse por satisfecha en el vibrato? ¿Darme por satisfecha? ¿Pero qué está usted diciendo? Ya verás como si no tienes cuidado, el tal Bumburi acaba por meterte en algún paso. Me encantan los malos pasos, son los únicos que nunca son serios. Una tontería más, Adsi. Te pasas la vida diciendo tonterías. Como todo el mundo, querido, como todo el mundo. ¿Es el reverendo Chase Ball? ¿El reverendo Chase Ball? ¿Qué alegria verle por aquí, reverendo? ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos? Supongo que todo es bien, ¿verdad, señorita Priest? Precisamente la señorita Priest se quejaba antes de que llegara usted de tener un poco de jaqueca. ¿Verdad que le sentaría hoy en dar una vueltecita para el parque? Señor Worthy. Señor Worthy. ¡Qué gran sorpresa! No lo esperábamos a usted hasta el lunes por la tarde. He vuelto antes de lo que espera. ¿Qué tal, reverend? ¿Sigue usted? Espero, señor Worthy, que ese aire sombrío no signifique ninguna desgracia. Mi hermano. ¿Más extravagancias? ¿Deudas? Siempre en su vida de disipación. Ha muerto. Que su hermano Ernesto ha muerto. Por completo. Que Dios lo tenga en su gloria. Oye tú, granísimo fresco, vas a hacerme el favor de irte inmediatamente a bomburizar la otra parte. Querida mía, si yo no le he escrito ninguna carta. No hace falta que usted me lo recuerde, Ernesto. De sobra sé que he tenido que escribirme las yo misma. Tres, tres veces por semana y eso sin contar las extraordinarias. Ay, me deja usted que las lea. Oh no, por modo. Se volvería usted un maridoso. Las tres que me escribió después de que riñéramos son tan bonitas y con tan mala ortografía que no puedo volver a leerla, señora, un poco. Desde el primer momento desconfí de usted. Pero sentí lo intrigante y lo enredadora que era. Yo nunca me equivoco en estas cosas, no. Nunca me engañé mis primeras impresiones. Sin duda le estoy robando un tiempo precioso, señorita Fairfax. Tendrá usted muchas otras visitas del mismo género que hacer en la localidad. ¿Será usted? ¿Será usted archivando? No puedo negarlo. ¿Y usted se llama Chuck, de verdad? Yo podría negarlo si quisiera. Yo me siento capaz de negarlo todo. Pero he de reconocer que me llamo ya. Y que Jack me ha llamado durante una porción de años. Es de muy mal gusto hablar de las cosas que aún no le importan. No comprendo cómo después de todo lo ocurrido puedes estar ahí, tan satisfecho, comiendo tranquilamente pasteles. Los pasteles siempre hay que comerlos con tranquilidad. No se pueden comer con agitación. ¿Y cinco trenes, si no seis? ¿Perdad algún momento seríais ponerse los comentarios en el andén? ¿Tú estar que ha dispuesto para los bauticos? ¿Para los bauticos? ¿No será algo prematuro? Estos caballeros han expresado silencio de ser bautizados inmediatamente. ¿Es realmente? Lady Brackwell, no quisiera parecer curioso. Pero... Desde el primer momento comprendí que no podía llamarse de otro modo. Ay, bueno. Es terrible para un hombre verde pronto que se ha pasado toda la vida no diciendo más que la pura verdad. Te perdono. Te perdono, porque sé que te corregirás. Amor mío. Leticia. Federico, al fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!